Hernández, primero las damas, y de Emanuel Peluche Cáceres. Un fuerte aplauso. ¿Pues un aplauso del estudio, por favor, los chicos que están ahí con las manos en las cámaras? Ahí no pueden aplaudir. Zulima, ¿puedes aplaudir? Ahí está bien aplaudiendo. ¿Cómo andan chicos? Gracias por venir. Bueno, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Bien, bien. Peluche, ¿todo bien? Bien. Algún desprevenido les contamos. Estefanía Hernández, piloto de Abarth Competiciones. Y en esta oportunidad, bueno, Peluche Cáceres, desde hace algunos meses, piloto de Super TC2000, ni más ni menos, Peluche, ¿no? Sí, así es. Esta fue mi tercera competencia dentro de la categoría. Como piloto titular había tenido la oportunidad de correr dos veces como invitado, en los 200 kilómetros, así que disfrutándolo. Bueno, gente de las picadas, me imagino, cuando corrían, ¿no? Las picadas de la Valle, las picadas, y también de las picadas de estas, ¿o no? Yo soy de estas picadas también. También participo. Yo me cuido un poquito más. Te cuidas un poquito más. Sí, sí, soy mujer. Pero recién te vi que fuera de cámara. Sí, quería ver, claro. Pero, ¿han cenado o...? Yo todavía no. Todavía no, ¿no? Yo tampoco. Bueno, entonces, esto está abierto. Bueno, gracias. Le contamos a la gente, claro, que esto es gentileza de sexto sabor. Sí. Bueno, todo tipo de comida. A ver. ¿Tenés la factura? Yo soy mozo, ¿no? La comanda, la comanda. ¿Ustedes vieron que yo soy mozo? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos canastitas, ¿sí? Verdeo y hongo, cuatro quesos, jamón y queso y criolla. Va probando acá Estefanía mientras tanto. Bueno. Meten un mordisco ahí a... ¿De qué esas son esas? Caprese. 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 Ah, va al tanto, bien. Una gente de Estefanía le sacó al toque. ¿No era de un solo... No, no. Ah. Entiendo el mén, tengame paciencia. Muy buena. Bien. A Peluche le vamos a dar otra cosa para probar. Tenemos broqueta. Sí. ¿Cuál sería la broqueta? Esto es como un juego, ¿no? ¿Broqueta? Acá está broqueta. Broqueta. No, allá, allá está broqueta. Perdón. Rúcula y jamón. A mí me gustaría que Peluche le meta a la tostadita acá con el quesito. Ahí va. Y aparte al tema de la fruta seca que dice que son afrodisíacas, Peluchito. Ah, todos los días con... Ah, no, por la dieta. Ah, pensé que era para, bueno, para el tema de la motivación extra. Claro, calorías y demás, ¿no? Y de repente Peluche Cáceres... Vamos a probar. Sonó medio mal. Vamos a ver. Sonó medio mal, ¿no? El tema... Ah. Por parte de Peluche, ¿no? Un mordisco tímido el de Peluche. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Le he metido completo. Impecable. Muy bueno. Fósforo, ¿puedes decir ahora? No. ¿Qué pasa? Está bien. Arrancó espacio, bien. Bueno, bueno, terminando, ¿no? Con la gente de Sexto Sabor. Entonces, rúcula, jamón crudo y caprese, las broquetas. Y bueno, después tenemos un poco de todo. Sí. Un poco de todo. Difícil de leer la comanda, por lo que veo. Sí, acá, emboltini de berenjena asada con hierbas. Emboltini. Y pinchos caprese. Acá lo vemos. Dame este fado. Con tomate, albahaca y queso. Sí, este sería un... Pincho de queso. Un pincho de queso. Como bien suena, ¿no? Un pincho de queso, pero le quería, atención, Estefanía, al detalle, ¿no? De ese, bueno, la cámara me la estaría tomando. Ahí está. Ahora sí. Yo quería ver, Estefanía, el tema de, no sé, una lechuguita. Un condimento. Un condimento, ¿no? Un condimento. Vamos a probar acá. Un poco de oreja. Bueno. Espectacular. Sí, muy bien. Y está claro todo para acompañar. Clásicas de aceitunas. Tenemos ahí un poco de una salsita. Pan. ¿Sí? Pueden sacar libremente. No es que era la prueba. Bien. No es que era solamente una muestra y después lo guardamos hasta el mismo que viene. Y por supuesto que tenemos también algo para tomar. Claro. Y Estefanía estaba con sede en el corte, apenas cuando estábamos acá armando. Y le decíamos, lamentablemente, hay cierta prolijidad, que qué sé yo. Hay que servirle en cámara. Muy gentilmente, como usted sirve. Yo pensé que no tomaba Fernet porque me estaba cuidando. Me dijiste que no era Fernet. Ah, qué gaseosa, qué gaseosa para... Pelucho, ¿usted es gaseosa de miel o no? Ah, bueno. No, no. El hielo no debe caer. Es muy difícil servir sin que caiga el hielo, ¿no? Sí. Es una misión muy buena. Es complicada. Bueno. Gracias. Bien. Ahí va. Bueno, vamos a hablar de comida. La fruta seca es muy rica. Bien con la cacha seca. Ayuda en el tema de la dieta, fundamental. Quiero decir, en serio, que a medida que vamos desarrollando la entrevista, van teniendo hambre, van teniendo sed, se sirven, comen a gusto realmente. Agradecemos a Sexto Sabor, obviamente, ¿no? Agradecemos a Sexto Sabor. Jugando un poquito esto de sexto con automovilismo, buscando esas comparaciones media... Poniendo la sexta. Claro, caja sexta. ¿Está bien o no? Sí. Sexto sabor. Sí, sí. Se usa el tema de la caja sexta, no es el caso de mi auto. Claro, yo tengo caja sexta. ¿Vos tenés? Sí. ¿En el que competís o en el de...? No, en el que compito. En el que compito. Sí. Sí, yo también. También. Bueno, claro que sí. ¿En el que cerrar el cuchillo de palo? No, se tira. Nada que ver con el tema del fin de semana, pero la receta para gastar menos nafka. Bien, cambios a pocas vueltas. ¿A pocas vueltas? Sí, 2.000 vueltas. ¿A 2.000 vueltas? Sí. O sea, el reloj de la izquierda a 2. Sí. A 20. Los 5 cambios. Los 5 cambios. Sí. O sea, quinta le meto ahí... 2.000 vueltas. No se esfuerza el motor, nada. Claro, no, no. No, acelerar suave. Claro. Acelerar suave. O volverse loco. Algo 100. ¿90, 100? 90, sí, 90. 90, sí. Pero gastas mucho en braga, alguien diría por ahí. No. No. Es la clave. ¿Son de manejar rápido en la vía diaria o tranquilo? Sí. Bien. Tranquilo. Tranquilo, pelucho. Me parece que... O mi tío, un momento de un bypass, ¿viste? Sí, sí, sí. No sé si me van a preguntar si la habían preguntado a ella. Claro, era ella. Ahora, ya sabemos que Estefanía va tranquila. Peluche. ¿También? También. ¿Qué es tranquilo? Porque para ustedes como tranquilo debe ser... No, yo, a mí no me gusta gastar combustible. Ah, bien. Así que yo soy la de las 2.000 vueltas. La de las 2.000 vueltas, 90. Sí, 90. ¿Te gusta Mendoza, Buenos Aires? No, bueno, para. No, no. Ah. No, no, ahí no. Estamos hablando en Mendoza. Ah, bien, acá en la ciudad. Claro, estamos hablando en su ciudad. Peluche, San Martín. ¿Cuánto? 120. 120. 120. Peluche, a San Martín. A ver. De Mendoza, San Martín, 11 y media y a 12 de la noche, que no hay mucho tráfico. ¿A cuántos? Ahí puede ser un poco más. Se puede pisar un poquito más. Se puede, se puede. 15 menores. Está bien. Siempre me pregunté ese tema, ¿no? Sí. Del piloto profesional, ¿cómo manejaba más allá de la velocidad? Digo, o te pones en el papel del automovilista normal, del mendocino común, que llega el rojo, frena, el verde, arranca, tiene uno adelante, lo espera. Y ahí esa desesperación, ese... No. Nada. No, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las circunstancias. Vos sabés que yo siempre hago una que me encanta, me parece mi padre, es tercera y en bajada punto muerto. No, está mal. Eso está mal. Destruye todo. Y lo freno y después no es seguro. No es seguro. Cosas que me lo han dicho eso, pero es como una costumbre que no te ha gustado mucho, pero que estabas por arrancar a decir algo. No estabas muy de acuerdo con el punto muerto. Peluche me mató de entrada. Te fue más sutil. Sí, sí, sí. Todo es la mirada. No va, no va a ver. Es económico eso. Claro, no gasto nada. Sí, es económico. Hay como poner los cambios todos seguidos, llegar a la esquina y poner punto muerto. Antes de llegar a la esquina hasta... Tenemos un economista nosotros en el noticiero, le vamos a pasar las claves de los chicos acá para ahorrar combustible, porque la gente siempre, viste, ve, dice cómo puedo ahorrar combustible, combustible sube mucho. Claro. En la esquina usted no, no, se los cobra nada de combustible. A mí no me cobran, claro. No nos pasa una factura. Y en tu caso, para manejar, vi que ibas a decir otra opinión de la Estefanía o también, digo, adaptarse a la... Sí, según, por ahí obviamente uno lo lleva en la sangre y por ahí quiere ir más cuando andaba apurado, ¿no? Pero no, tratamos de conservarnos y hacer las cosas ahí. Tenemos que dar el ejemplo. Claro. Llegás a un semáforo, ¿sí? Te lo checas en su auto, no vamos a decir, ¿cuál auto? Un Fiat Line. Un Fiat Line. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Poneme la placa de Fiat Line. Poneme la placa para el PNT. Llega en Fiat Line. Además viene un Fiat Line medio deportivo. Viene medio de fábrica así, medio con faldoncito o algo o no? Es full. La verdad que no sé qué, no, no es deportivo, pero es el full. Llega el Fiat Line, ¿no? Llega otro auto al lado, anda mucha gente con el auto bajadito, con el escape, con la aceleración y por ahí te pega una miradita y te invita como a... Te mete un brum, brum. A hacer una tana picadita. No lo reconoce a Peluche Castle, ¿no? Polarizado. Claro. ¿Auto polarizado? No, no, está sin polarizado. ¿Estefanía? Polarizado. Polarizado. ¿Qué hace Peluche? Yo digo, lo deja ir como... O no sabe con quién se metió y le hace masticar el polvo de la derrota. No, por ahí me gusta, me gusta una cuadrita. Ah, ahí está el lado oculto de Peluche y Cáceres retando a la gente y le digan... No, no. ¿Te está esperando el control policial de San Martín? Claro, cuando sale que está esperando. ¿Te ha parado la policía? Sí. ¿Sí? ¿Te han reconocido? ¿Te hace la policía? No, no. ¿Hacemos los troncos? ¿A qué van a ver si sos vos? No, no me han reconocido. Está igual el carnet. Ah, ah. ¿Te han... Con falta. No, pensé que te habían parado de rutina. ¿Qué te agarraron pasando? No, me han parado, pero bueno, bien. La que falta que tengan multas. Le damos todos los papeles, le damos todo, ¿no? No, yo no tengo multas. Jamás. Jamás. Peluche me parece que sos muy legal. No, la verdad que sí. ¿También con multas? Sí, sí, he tenido. ¿Por qué la más grave o cosas normales? No, cosas normales. Por ahí distraídos, ¿no? Hacer doble línea de la pareja, eso está mal. Yo desaprobé, yo desaprobé cuando fui a rendir. Díganme, por favor, que ustedes no desaprobaron el tema de rendir el carnet de conducir. No. No, no, no. ¿De taquito medio cheronca con la manito ahí en el libro bajo? ¿O bien con respeto? ¿Cómo fue el caso tuyo este?